Con participación de estudiantes secundarios y docentes, el 23 de agosto se efectuó en la Universidad de Magallanes el foro Vocación de Profesor y la Feria de Educación. Ambas actividades fueron organizadas en conjunto por esta Casa de Estudios y la Ceremi de Educación, dirigidas a los jóvenes interesados en estudiar carreras de pedagogía. Junto con promover esta opción profesional, se informaron los beneficios de la beca Vocación de Profesor, que es entregada por el Estado y que es la única que no excluye por situación socioeconómica.